El compromiso que toda la comunidad ariandina ha demostrado nos motiva a prepararnos para dar inicio al proceso de autoevaluación institucional multicampus, que se enfocará en mantener nuestras fortalezas y superar las oportunidades de mejoras sugeridas. ¿Y qué es la acreditación institucional multicampus? Es el reconocimiento que se le otorga a una institución de educación superior sobre el cumplimiento de estándares superiores de calidad, que se muestra de manera voluntaria de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. Se realiza con base en un proceso previo de autoevaluación, en donde intervienen la institución, la comunidad académica, los pares académicos, el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional. La acreditación contribuye significativamente al mejoramiento de la institución, ya que tiene previstos planes de mejoramiento y conduce a una cultura de autoevaluación permanente. Para el logro de la acreditación institucional multicampus, esta será nuestra ruta. La autoevaluación institucional es un proceso que nos ayuda a diagnosticar cómo está área andina en la actualidad, con base a dos evaluaciones, una la calidad académica y dos la calidad administrativa de 12 factores. La autoevaluación también nos sirve como referente para saber qué queremos hacer, definir cómo lo vamos a hacer y medir si se está logrando. Este es nuestro proceso de autoevaluación y se compone de las siguientes etapas. Primero, alistamiento, conformación del Comité Institucional de Autoevaluación, conformación de grupos, cronogramas y planes de trabajo por factores. Segundo, sensibilización, divulgación, comunicación y socialización a la comunidad académica. Tercero, recopilación de la información, ponderación de factores y características, actualización documental y de indicadores académico-administrativos. Cuarto, aplicación de instrumentos, diseño y aplicación de encuestas a toda la comunidad área andina. Quinto, análisis de la información, emisión de juicios de calidad, formulación del plan de mejoramiento. Sexto, elaboración del informe. Informe final de Autoevaluación Institucional Multicampus. Radicación del informe al CNA. Estamos trabajando en estrategias permanentes de sensibilización y divulgación con la comunidad académica. Nos organizaremos para recolectar, sistematizar y actualizar toda nuestra información. Y además participaremos en actividades que nos garanticen conocer la opinión de toda nuestra comunidad área andina. Identificaremos fortalezas y oportunidades de consolidación y mejoramiento. Y nos prepararemos para continuar con el proceso de evaluación externa hasta lograr nuestra acreditación institucional multicampus. Recuerda que este proceso es de construcción colectiva. Sigue participando activamente. Este es un reto que convoca a toda la familia área andina y en el que tus experiencias y expresiones son fundamentales durante el camino de la autoevaluación institucional y en el cumplimiento de nuestra meta más importante. La acreditación de alta calidad multicampus.